X H N E Z noventa y siete punto tres FM. Desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl. Cuarta Avenida Esquina Francisco Zarco. Ciudad Nezahualcóyotl. En el Estado de México. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Amarc México. Sintonizando la libertad de expresión. Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. Está al aire. Estás escuchando X H N E Z noventa y siete punto tres FM. En esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Amarc México. Comunitarias. Amarc México.